Inversiones con certeza Sabes de tu negocio cuánto renta mensualmente Sabes cómo compararla con otro tipo de inversiones Sabes si la inversión que tienes es adecuada para ti La mayoría de veces que escuchamos cursos que tienen que ver con inversión Estamos hablando de la bolsa de valores Pero aquí hay muchísimas más inversiones ¿Qué te parece, por ejemplo, sí, yo puedo tener en la bolsa de valores Pero adicionalmente, ¿qué te parece la propiedad raíz? ¿O qué te parece prestar dinero? ¿Qué tal mi negocio propio? Y también resolver mis deudas Todas estas son inversiones de las que poco se hablan El próximo 28 de octubre, de 8 a 12 del día Tendremos el seminario Inversiones con certeza Donde vas a resolver todas estas inquietudes En donde lo vamos a hacer en Confama, Ciudad del Río De 8 a 12 del día, el 28 de octubre ¿Cómo te puedes inscribir? Puedes ingresar a nuestra página web www.focus.com Focus con doble C y doble S Ahí encontrarás toda la información del seminario También puedes escribirnos un correo electrónico A info.focus.com O puedes llamarnos al celular 301-565-0233 Inversiones con certeza ¿Tú sabes cuánto renta tu negocio? Has hecho la cuenta De si es más rentable Que tener en propiedad raíz O tenerlo en la bolsa de valores Las inversiones con certeza Hablan mucho de ti De tu personalidad De qué te gusta De qué no te gusta Piensa en una cosa Las cosas no se hacen por dinero El dinero es un resultado de Pero las cosas que se hacen con pasión Generan mucha rentabilidad Y esas son las inversiones Que vamos a aprender a tener Te invito para que este 28 de octubre Conozcas Cuánto renta cada inversión Cuánto renta tu negocio Si tienes negocio Vas a conocerlo en ese momento Y vas a poder compararlo Con todas las demás inversiones Inclusive Hasta si es importante Pagar mi deuda O no Te vamos a invitar A que tengas deudas buenas Todo esto Haciendo inversiones con certeza Inscríbete ya Te esperamos Educarte en finanzas Es llegar más lejos Pagar mi deuda Pagar mi deuda Pagar mi deuda